Paz y te invito a que no te pierdas tu programa Aquí la Tarde, Aquí la Tarde, Aquí la Tarde en compañía de una servidora y de nuestras amigas Genesis Romero y Lupita Flores solo por Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti Hola, soy tu amiga Lupita Flores, les saluda su amiga Genesis Romero Soy tu amiga Elisa de Paz y te invito a que no te pierdas tu programa Aquí la Tarde, Aquí la Tarde en compañía de una servidora y de nuestras amigas Genesis Romero y Lupita Flores solo por Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti Hola, soy tu amiga Lupita Flores, les saluda su amiga Genesis Romero Soy tu amiga Elisa de Paz y te invito a que no te pierdas tu programa Aquí la Tarde, Aquí la Tarde en compañía de una servidora y de nuestras amigas Genesis Romero y Lupita Flores solo por Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti Hola, soy tu amiga Lupita Flores, les saluda su amiga Genesis Romero Soy tu amiga Elisa de Paz y te invito a que no te pierdas tu programa Aquí la Tarde, Aquí la Tarde, Aquí la Tarde en compañía de una servidora y de nuestras amigas Genesis Romero y Lupita Flores solo por Canal 10 de la Chontalpa, la televisión más cerca de ti ¿Qué tal mi gente linda? Muchísimas gracias por estar en sintonía con Canal 10 Soy su amiga Elisa de Paz Lupita Flores Genesis Romero Un gusto estar de nuevo aquí, un lunes más con todos ustedes Así es, y pues bueno, vamos a iniciar la semana con el pie derecho porque hoy estamos aquí las chicas dinarzade Así es, 100% dinarzade, con la nueva temporada Eli Así es, todas el día de hoy estamos vistiendo unos vestuarios, ya la redundancia, estamos Unos outfits Unos vestidos divinos, en especial el mío, miren esta belleza Vuelta Vuelta, mira eso No me puedo dar vueltas porque es que por acá como que se me sale la etiqueta Pero a ver, ustedes sí, chicas Mira esa falda, qué bellísima A ver, esa falda frisada con un body amarillo y yo lo hice un toque de bohemio y le metí unas botitas Súper cómodas, qué bellísima ¿Y de tu amiga Genesis? Con este bello vestido de lunares, a mí me encantan los lunares Pero este vestido en talla súper hermoso, la verdad es que le dije a esta muchacha Le dije, yo creo que este vestido no va a regresar a la tienda Desde que lo viste Me enamoraste Sí, me enamoró No, chicas, pues todas lucimos guapísimas, bellísimas, pero vamos a relajarnos por acá ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Quién inicia? Bellísimo, este fin de semana fue un fin de semana cumpleañero Y la verdad estuvo muy bonito pasar el fin de semana en familia Bendecidas, gracias a Dios Ay, excelente Lupita, por aquí que está compartiendo ya el programa Pues bueno, aquí una servidora estuvo por ahí Bueno, de hecho ya saben que yo soy de compartir mucho a través de los estados Estuve por ahí trabajando en lo que es un nuevo proyecto Porque ya saben que la evolución es ahora, Canal 10 de la Chontalpa está haciendo unas nuevas mancuernas que van a estar padrísimas Vamos a tener un programa, estamos trabajando en un noticiero, en un programa familiar que va a ser los días sábados Y pues bueno, no me voy a adelantar un poquito No arruines la sorpresa De lo que viene De todo lo bueno que se acerca primeramente a Dios Pero bueno, pues vamos a seguir trabajando Oigan chicas, igual hace un momento comentábamos de que no vinieron a recoger la charola La charola de pan La dejaron ir La dejaron ir tan rico ese pan de bisque de pozarrita Tanta gente que participó, que estaba ansiosa de llevarse una deliciosa charola de pan Fíjate que, pues quién sabe qué onda Qué pasaría Porque de hecho, hace un momento acaba de venir nuestra amiga Abril Abril De hecho, ahorita le vamos a compartirla Amiga, como no habías llegado Ay, qué triste Pero bueno, no importa Oigan, pues igual vamos a iniciar esta semana Por hoy, por última vez El día de hoy van a disfrutar de la frase del día Porque nos acabamos de innovar, ¿verdad Lupita? A la producción nos manda la frase del día, por favor Dice, si algo te agrada, si algo no te agrada Quítale el único poder que tiene tu atención Así es Pues miren, yo siempre he dicho que, pues si Obviamente en algún momento, en alguna circunstancia Pasamos algún momento, pues desagradable Pero pues cuando uno presta su atención a cosas que no nutren Pues no tiene caso que las estés viendo Sí, es mejor dejarlas seguir Yo aprendí algo de una querida amiga Que yo sé que si nos está viendo Ya ella va a decir Sí, soy yo Sí, fíjate que alguien me dijo una vez Eli, no prestes tu atención a lo que no quieras que crezca Así es Ignóralo y ya Sí, es como desgastar energía en algo que no te suma Al contrario, desgaste emocionalmente Yo creo que cuando le prestas atención a esas cosas negativas Cuando la persona busca el objetivo como que de dañarte Dice, y tú le prestas atención como que dice Ah, ok, logré mi objetivo Y cuando no lo tomas en cuenta Como que le pegas en el ego a la persona que lo está haciendo Yo creo que ignorarnos y untarnos bastante mantequilla para que nos resbale todo Como mojarrita enjabonada Así es Oigan, la verdad chicas que estoy igual súper contenta Porque en el programa anterior Alcanzaron como cuántos comentarios Fueron como casi dos mil comentarios Ah, más o menos Casi las tres mil guislas La respuesta fue muy grata Así es Así que como mi gente No vinieron a reclamar Esa charola familiar riquísima Que trae una trenza rellena de queso Philadelphia Trae los Los polvorones Los bisquets Hoy la vamos a regalar Pan de Poza Rica Biscuit pan de Poza Rica Hashtag Biscuit pan de Poza Rica Y en este caso Como hacemos el sorteo Los que comenten más Son los que tienen Mayoros probabilidades de ganar Y que compartan la La transmisión en vivo Recuerden que cuando Comparten la transmisión en vivo Su comentario queda Como Distribuidor de contenido Distribuidor de contenido Ahí sí no pueden decir Yo lo compartí Y realmente no lo compartieron Porque nos damos cuenta Quien lo compartió Y quien no lo compartió En realidad Así que Atentos en ese punto Así es Atentos Porque aquí en Canal 10 Todos vamos a engordar Jajajaja Amigas Sí En verdad que ahorita Estaba platicando aquí Con Lupita Que una servidora ya lleva 10 kilos arriba Eso se baja rápido Así es Eso se soluciona rápido Con tus productos Natuforn Que son Naturales Y que te van a ayudar Increíble Así que No tienes nada que temer Así es Recuerden que Nuestra amiga Mariela Vivas Está a sus órdenes Con los productos Natuforn Por lo mejor Para bajar de peso Y de una manera Pues realmente Que no está matada Porque si Ella me dice Él y es que Aquí no te voy a prohibir De que comas Todo lo que a ti te gusta Simplemente En menos porciones Obviamente Entonces vamos a ponerle Un reto a nuestra amiga A nuestra amiga En cuanto tiempo A ver cuánto funciona Ya van a ver Que la Semana Santa Me está esperando Oigan chicas Igual Por ahí vimos A través de redes sociales A nuestra amiga Tania Con su nueva Increíble La producción La verdad Yo quedé impactada Con el video Que subió Se ve Fenomenal Increíble Me encantó Gente que sí Y me gustó muchísimo Toda esta La dinámica Ajá La propuesta De hecho Este pues se lo hizo Esa sesión de foto Un fotógrafo Muy conocido Aquí en Comalcalco Pero chicas ¿Qué les parece Si vamos a ver A ver la Miren Esa Increíble Increíble No es la típica foto Con de modelan fotos Sino se ve Como que casual Casual Ahí tenemos en pantalla Un vestidito Color verde Bueno Es una batita La verdad Ese tipo de ropa Es la que a mí Siento que me favorece Es la ideal Para ir a los buffets Exacto Porque te llenas Y no se nota La panza de lleno No se nota Igual ahí Hay otro vestuario Es un palaxo Parece vestido Pero realmente Es un palaxo Si te das cuenta En las piernas De Tania Se ve La división Del pantalón Si se ve muy bonito Se ve muy femenino Y bueno A mí me encantó Ese estampado azul De que es Perdón Como de pavo reales Pavo reales Se ve divino A mí me encantó El rojo Saben algo que ha logrado Posicionar mucho A nuestra amiga Tania Dinarzade Es que maneja Para todas las tallas Así es Las tallas extra bonitas La verdad que mi respeto Siempre trae modelos Bellísimos En palaxos En blusas En vestidos En bodys Exactamente Ese es el que dicen El que dicen Que es El que les digo Que parece vestido Pero realmente No es vestido Es un palaxo Es pantalón Y el detalle El cinturón Está padrísimo Está súper bonito Súper grueso El cinturón de la hebilla Y es el mismo En contraste Con los mismos tonos Que juega El palaxo Miren Ese vestido Me encantó De verdad Que yo Hasta la fecha Pensé que era un vestido Creo que ese vestido Fue como que El centro de atención De todo el video Y o sea Cómo no verlo Cómo no dejar de ver Cada detalle De ese bello Es un jumper ¿Verdad? Es un palaxo Es un palaxo Está divino Divino este vestido Ay a mí me encantó ese Es un conjunto De dos piezas De holanes De falda La falda tiene holanes La blusita crop top Súper fresco Para esta temporada Y súper elegante También Te saca de cualquiera Puro Bautizo Boda A mediodía Una reunión familiar Una cenita romántica Cualquier evento Para cualquier evento Divino De hecho Este yo siento Que ese va más Como para ustedes Que son delgados Ay Eli Ay Eli No te acomplejes No te acomplejes No 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 La verdad que Este Pues yo siempre he dicho Que De la moda Lo que te acomoda Así es Y aparte de eso Una amiga me dijo Oye A ver A ver A ver Yo un día le dije Oye Es que se te ve padrísimo Ese vestido No 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 El vestido se acomodó A mí Dice No En la percha También Eso Ni dudarlo Que otro modelito Tenemos por ahí Es el de los favor reales Está increíble Los colores son tan vivos Tan preciosos Miren esa modelo Tan bella Me encantó Me encantó No pues Aquí está Aquí está Parte de lo que ya Nuestra amiga Tania Dinal Para todos ustedes Les recuerdo Que está ubicada En Calle Juárez 911 A solo dos locales De la paquetería Estafeta Justo enfrente De la pastelería Azúcar Moreno A ver si ya Se animan Acá Así es Tanta publicidad Que le hacemos Genesis Si nos podrías compartir Las redes sociales De Dinal Está de útil Claro que sí Ay miren Este vestido Que estoy cortando Ese vestido está padrísimo Me encantó Mira ese vestido Está bellísimo Es más o menos Similar a este Es igualito Creo que es igualito Solamente Sí es el igualito En otro color Pero sí La verdad es que A mí me encantó Hay todo lo que Lo que Yo pueda mostrar Las piernas Está precioso Tú tienes un piernón A mí me encanta O sea Todo lo que es ropa La ropa corta A mí me fascina Obviamente Tampoco tan corta De verdad Pero bueno Me pase un poquito En el programa anterior Pero no importa Estamos jóvenes No importa Ay miren Oye ya vieron La faldita moradita La lila Con la blusa tie-dye Ese es un body El body de tie-dye Sí Está divino A mí me encantó Los colores en vivo Se ven preciosos Y aparte Tiene un escote en B Atrás también Sí Como lo tiene adelante Así es Pues bueno Mi gente linda Aquí tienen una opción Para que ustedes vayan A lucir guapísimas Con nuestra amiga Tania Y aparte de ello Les recuerdo Que cuentan Con el sistema Sistema de apartado Tienen el sistema De apartado De diez días Creo nada más No Será que de diez días No creo Bueno ahorita Vamos a pedir El informe Génesis ¿Cuál es la dinámica? Para los panes Sí para la bandeja Como siempre Nos vamos a lucir Con regalarles Una bandeja de pan Y van a comentar Hashtag Biscuits Pan de Poza Rica Es lo único Que van a comentar Y nos van a ayudar A compartir Obviamente nos tienen Nos tienen que ayudar Compartiendo Ya saben que Pues no la reclamaron Ni modo Pasa alguien más Así es Pues ni modo Alguien se tendrá Que sacrificar Les recuerdo Que tienen que Compartir El hashtag Que es muy importante Y ahorita Les vamos a pasar La fotografía De los premios Anteriores Que se han regalado Para que vean Que realmente Si los vienen Que esto es real Así es Si se están dando Y pues ya saben No le cambien Porque continuamos Con más aquí En su programa Aquí la tarde Un descanso Para ti Papelería Leo Con más de 40 años Al servicio De las familias Tabasqueñas Contamos Con gran variedad De artículos escolares De oficina Material didáctico Artístico Home office Y mucho más En estas épocas difíciles Papelería Leo Como una empresa responsable Tiene a tu disposición El cambio de vales Escolares 2021 Visítanos Con el protocolo De la nueva normalidad En calle Juárez Número 507 En Comalcalco Con horario De 8 de la mañana De lunes a domingo Papelería Leo Calidad al mejor precio Nos respalda Papelería Leo Calidad y precio Nos distingue Mueblería Saurra Más Donde encuentras Una extensa variedad De salas Sillones Colchones Recámaras Y comedores Somos fabricantes Así obtendrás Un excelente precio Y muebles Completamente A tu gusto Cambiarles el color Y el tapiz En nuestra tienda Ofrecemos Un entorno seguro Respetando La nueva normalidad Para su mayor seguridad Visítanos Justo a un lado Del C7-4 En Comalcalco Tabasco Abierto De lunes a domingos Mueblerías Ahorra Más Calidad Y elegancia Al mejor precio Natu4 Recupera Tu bienestar Dile adiós Al sobrepeso Estreñimiento Politis Control de diabetes Y mucho más Contamos con test De valoración Personalizado Para identificar Tu producto ideal Prueba nuestras malteadas Café Té Jabones Jugos Y limonadas Para más información Síguenos en Facebook Como Mariela Vivas Natufor Comalcalco Teléfono 933-146-4843 Natufor Recupera Tu bienestar Solo cuando estás enfermo Sientes la necesidad De hacerte estudios clínicos No esperes tanto Combate a tiempo Tus posibles enfermedades En el laboratorio De la química De Lita Graniel Donde practicamos Todo tipo de análisis clínicos Y microbiológicos Estamos en Lerdo 508 Colonia Centro Teléfono 334-1831 Y en Píllate Colotilla Laboratorio de la química De Lita Graniel En Comalcalco Copy and Print Centro de copiado E impresión Especializados en copias Blanco y negro Y a color Tabloides En varios tipos de papel Además Escaneos e impresión De planos Y documentos Con calidad fotográfica Visítanos en Calle Arista Frente a Finanzas En Comalcalco Con horario de lunes A viernes De 8 am A 9 pm Y sábados De 8 am A 2 pm Si un documento Deseas imprimir Con nosotros Tienes que venir Copy and Print Carnes y guisados La Lupita Tu comida lista Para llevar Abre sus puertas Con el protocolo De la nueva normalidad Ven y prueba Nuestros guisos Tradicionales Por kilo O tacos Cochinita pibil Horneado de cerdo Barbacoa Pollo en rajas Ensaladas frías Y mucho más Todos los fines de semana Te consentimos Con picadillo de gallina Costillitas horneadas Y moronga Recuerda que por tu salud Implementamos Tapetes sanitizantes Cubrebocas Gel antibacterial Distancia adecuada Y solo 5 personas Al interior Servicio domicilio Al 3344481 Carnes y guisados La Lupita Tu comida lista Para llevar Por fin llegó Tu programa Sin filtros Un espacio Pensado especialmente Para ti Donde charlaremos Sin reservas Ni tapujos Así sin filtros Soy tu amiga Anabel Picos La Culichi Y tenemos una cita Martes y jueves A las 7 pm Solo por Canal 10 De La Chantalpa La televisión Más cerca de ti Hoffman Jardín de Niños Ven e inscríbete Contamos con las áreas de Prematernal Maternal Y preescolar Horarios flexibles Para ti Para tu mayor seguridad Contamos con Circuito Cerrado Para mayor aprendizaje Contamos con Lectoescritura Garantizada Inglés Francés Y computación Visítanos En Boulevard Adolfo López Mateos Con Malcalco Tabasco Para más información 933-333-427-18 Hotmart Jardín de Niños Aumenta tu diversión Con productos originales tabasqueños Juega la original Lotería Choca Para 10, 20 y 50 jugadores Serpientes y escaleras Chocorama Rompecabezas Uno tabasqueño Y el nuevo diccionario Choco Con las palabras más usadas Del modismo tabasqueño Sin olvidar los tradicionales Potes de peltre Y demás recuerdos Del estado de Tabasco Llama ya Al 933-148-3090 Visítanos en Facebook Instagram Y Youtube Como Lotería Choca Para ver nuestras promociones Consume local Producto cultural Lotería Choca La original tabasqueña Y ya estamos de regreso Aquí en su programa Aquí la tarde Un descanso para ti Chicas Como la estamos pasando Padrísimo Increíble Ya vamos a leer Pongan ahí su teléfono Vamos a ver Quienes son los que han compartido Hasta ahorita el programa Quienes quieren comer ese Delicioso pan Y vamos a ver Quienes están ansiosos de pan Como todas nosotras Así es Por aquí Mandamos inicio Por acá Dice nuestra amiga Cristian Romero Mariela Vivas Mariela 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 Pero lo Lo minimizamos un poquito Con el El café que ella tiene De Naturform ¿No? Ah como si Voy a Lo contrarrestamos Bueno Entonces si me porto mal Sí Por aquí tenemos Igual a nuestra amiga Lily Wilson Desde el bello municipio De Paraíso Me encanta Paraíso Ay es tan relajante Paraíso Sí Los paisajes La playa La laguna El marisco Manglares Así Quedé enamorada con esto De la bahía de Cali Sí está muy bonita Realmente Igual Creo que a nuestros televidentes Les encantó ese lugar Porque respondieron muy bien A la publicación Y es que no Hombre Las imágenes Hablan por sí solas De lo bello que es Te antoja Inmediatamente Que riquísimo Te quieres trasladar ahí Sentarte a comer Un delicioso platillo Y ver el mar No no la verdad es que El lugar súper cómodo Oigan chicas Pero ya saben que Hoy en día Bueno no sé Quizás tal vez Por Por Cuestiones comerciales Ya ves que está El día de San Valentín El día de esto El día de todo Y hoy es día del agrónomo El agrónomo Así es Hoy es día del agrónomo La verdad que Este Yo siento que Todo es una cadenita Porque hoy en día Dicen que Bueno no Nada es indispensable Aparentemente Pero si ellos De la producción Si la agronomía Si la agronomía De la producción Que Utilicen Algunas empresas O sea De su materia prima Se imaginan A mí que me encanta La El Este Esa El que viene en la tita El chile O sea Chile en rajas En general de todo De la fruta De la verdura De las raíces De las leguminosas De todo Porque el agrónomo Trabaja la tierra Para todo No una específicamente Para un solo producto Me encanta Y todo lo que tenga que ver Con heredad No pero ellos Creo que hacen Una gran labor Y claro que merecen Que le celebren su día Porque se merecen Hacer tan buena labor Que es darnos Frutos de esa forma Natural De la tierra Ajá Naturales Que es realmente Lo que necesita el cuerpo Nuestro cuerpo Exactamente Es lo que Deberíamos estar comiendo Día con día Lo que produce la tierra Si tienen algún agrónomo En la familia Den un abrazo Y siéntense muy orgullosos Así es Felicidades a todos Los agrónomos Dios nos los bendiga Y que sigan produciendo Muchas cosas más Y sobre todo Pues realmente Ellos son parte Igual de los que cuidan De que no todo Hoy en día Sea Tenga 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 Pesticidas Tanta contaminación Tanto conservador Y tanta cosa artificial Que puede dañarnos Nuestro cuerpo Así es Y pues ya saben Nuevamente felicidades A todos los agrónomos Dios los bendiga Y que Dios les siga bendiciendo Esas manos maravillosas Oigan chicas Cambiando un poquito De tema Este Bueno Yo Yo soy muy fans De las mañaneras Este Tal vez francamente No las veo Ya ves que inicia A las siete Siete Pero no las puedo ver A las siete Porque es ahora Todavía pues Estoy así como que todavía Con el ojito pegado Bienvíida amiga O sea Ya estoy despierta Pero no al cien por ciento Todavía estoy apapachando A la Conchita El Rafita Todavía estoy ahí jugando Con ellos un ratito Entonces Aquí Canal 10 De La Chantalpa Como tiene programación El noticiero Que es de Siete y media A diez de la mañana No nos es posible Pasar La mañanera La mañanera Pero la retransmitimos De diez A doce del día Porque dura dos horas Entonces Hoy Escuché Para algunos Es buenas noticias Para otros Malas noticias Pero bueno Es respetable No hay que generalizar Este Pero ya saben De que los jóvenes Construyendo el futuro En el mes de marzo Van a recibir Dos meses Por adelantado O sea Estamos hablando De un total De doce mil Novecientos treinta Pesos Para los jóvenes Construyendo el futuro ¿Qué opinas tú De esto Lipita? La verdad Pues la verdad Desde mi punto de vista Si lo utilizan Para lo que realmente es Está bien Pero En redes sociales Sabes que todo Se da a conocer Y se ha dado a conocer Igual que los de Jóvenes Construyendo el futuro Como hay personas Como hay personas Que lo utilizan Para eso Hay personas Que realmente No lo utilizan Para eso Algunos que ni llegan Así es Realmente Es que no podemos Pues obligar a alguien A hacer el bien Entonces yo creo Que si tú Que si tú Que estás en casita Vas a recibir ese apoyo Pues es una Buenísima oportunidad Para invertir Para emprender Para hacer algo bueno Para ayudar a tu familia Para ayudar a tu papi A tu mami No sé Pero de verdad Es una excelente oportunidad Para que tú Ella en casita Aportes algo Entonces Les invitamos Aquí de parte De todas las chicas De Canal 10 De que Pues usen De buena manera Ese dinero Y bueno Que más Que ahora Un apoyo tan bonito Que es este Recibir Un pago Normal Más dos adelantados Increíble ¿Cuántos exactamente Los que son Ahorita Bueno antes Era 3.700 En fracción Fíjate que ¿Cuánto es 4.000 qué? 4.300 Fíjate que esa plática Salió a tema El fin de semana Con mi papá Y con mi hermano Y teníamos Esos puntos de vista Que si está bien Ese programa Que tiene el gobierno Está súper bien Pero creo que Le falta ese plus A ese programa De que tengan Un control Que por ejemplo Si a ti Génesis Te dan Esa ayuda Tú Al gobierno Le compruebes En qué estás Gastando ese dinero Sería como un plus Para que realmente Fue revisado De buena manera Exactamente Se ha utilizado De la manera Que se debe Fíjense que hace Que el año pasado Así es Fíjate que el año pasado Exactamente Fue creo que En febrero No Febrero Marzo No lo recuerdo Exactamente Pero Fui a cubrir Un evento A Chichicapa Con una transmisión En vivo De tres chicas Que se unieron Para abrir un salón De bello No, fueron cuatro Se unieron No hombre Bellísimo Para eso se trata Creo que es increíble Estimular de esa forma Las mentes Para que vean Una visión De que bueno Porque algunos Se deslumbran De que van a recibir Tal vez mucho dinero Pero créanme Que no amigos El dinero Se va como agua O sea Si no lo saben Administrarse Les va ¿En qué? Quién sabe Ya cuando vienen A ver Ya no tienen Un peso Pero hay que usarlo De forma inteligente De verdad Les invitamos A que hagan Buen uso De ello Y la verdad Muchísimas felicidades A todos aquellos Que van a recibir Este apoyo Pero sí Úsenlo De una forma adecuada Así es La verdad Que Este proyecto Pues bueno Ya saben Para todo hay Sí, así es Algo que sí Ha sido mucho Bueno En este caso Mi inconformidad Porque pago Mis impuestos Sí, pues ya es Que se paga Lo del IVA El ISR Sí Este Siento que Deberían de poner Más atención A las empresas Que son Fantasmas Por ejemplo Allá en Tecolutilla Este Hay una Hay una persona Que Imagínense Tiene No sé Creo que Cinco Empresas Que son Este O sea No existen Realmente Y aparte Tiene Creo que Cinco O sea Todos los tiene Llenos de Becario Y todos Les dan Mil Quinientos Oye Puede ser Sí Eso existe Mucho Creo Creo que Hay mucho Delito Igual A través De esta Plataforma A través De esto Hay mucha Gente Que pues Como en Todos Hay mucha Gente Que Abusa Un poco Abusa Un poco Sí Es una buena Iniciativa Así es Ok Por acá Tenemos Algún micro Cambio Algún micro A ver Cuál es Cuál es El micro Por acá A ver Por acá Tenemos De quiénes Estamos en vivo A ver Por acá Nuestra amiga Lu Ok A ver Hacemos por acá El cambio ¿Qué comentabas Lupita? Ya por supuesto Me quitan la pedra Le cortaron la inspiración A Lupita Totalmente Estábamos en la parte De lo que El problema Que se vive Hoy en día Con toda la cuestión De la corrupción Y que realmente Tiene que haber Alguna manera De poder comprobar Esos gastos Así es Así es Y bueno Aunque déjenme decirles Que para todo Hay mañana Para todo Pero al final De cuentas Pues siento Que para las personas Que cometen Ciertas arbitrariedades Pues sería Se la verían Más dura ¿No? O sea Ya no tan fácil Lo hacen Sí, así es Se verían La necesidad De conseguir factura De eso El otro Sí, la gente Le busca Cómo De una u otra forma Pues maquillar eso ¿No? Pero Pues ya sería Un poco más difícil Pero Hay que hacer conciencia Sobre eso ¿No? De que no está bien Realmente Si no Si quiere Repito Y hago hincapié Si queremos Un gobierno limpio Nosotros debemos Poner el ejemplo Que sea Por nosotros Empezar desde nosotros Y desde casa Porque el cambio Empieza desde uno No podemos exigir Un cambio Que venga en grande Si nosotros No empezamos por ahí Así es Pues bueno Ahorita sí llegó La hora De irnos Unos breves cortes Pero No me le cambien Porque recuerden Que ahorita vamos a Está la rifa Está la rifa Sigan comentando La charola De pan familiar Que consta De una rica Trenza Rellena de Queso Philadelphia Los polvorones Por supuesto Los reyes Que son los Los bis Los bis Deliciosos Ayúdennos compartiendo También Y no dejen De comentar Hashtag Biscuits Pan de Poza Rica Y compartir Porque les recuerdo Que a través De la app De la cual Lo hacemos Este Entre más Hayan compartido Más oportunidad Tienen de ganar Así es Ay qué rico Me comparten eh Tan siquiera Nos dejan uno Así es Vamos a hacer unos cortes Y regresamos Con más en tu programa Aquí la tarde Un descanso Para ti Papelería Leo Con más de 40 años Al servicio De las familias Tabasqueñas Contamos Con gran variedad De artículos escolares De oficina Material didáctico Artístico Home office Y mucho más En estas épocas difíciles Papelería Leo Como una empresa responsable Tiene a tu disposición El cambio de vales escolares 2021 Visítanos Con el protocolo De la nueva normalidad En calle Juárez Número 515 7 en Comalcalco Con horario de 8 de la mañana De lunes a domingo Papelería Leo Calidad al mejor precio Nos respaldan Papelería Leo Calidad y precio Nos distinguen Mueblerías ahorra más Donde encuentras Una extensa variedad De salas Sillones Colchones Recámaras Y comedores Somos fabricantes Así obtendrás Un excelente precio Y muebles Completamente A tu gusto Cambiarles el color Y el tapiz En nuestra tienda Ofrecemos Un entorno seguro Respetando la nueva normalidad Para su mayor seguridad Visítanos Justo a un lado Del C7-4 En Comalcalco, Tabasco Abierto De lunes a domingos Mueblerías ahorra más Calidad Y elegancia Al mejor precio Natufor Recupera tu bienestar Dile adiós al sobrepeso Estreñimiento Colitis Control de diabetes Y mucho más Contamos con test de valoración personalizado Para identificar tu producto ideal Prueba nuestras malteadas Café Té Jabones Jugos Y limonadas Para más información Síguenos en Facebook Como Mariela Vivas Natufor Comalcalco Teléfono 933-146-4843 Natufor Recupera tu bienestar Solo cuando estás enfermo Sientes la necesidad De hacerte estudios clínicos No esperes tanto Combate a tiempo Tus posibles enfermedades En el Laboratorio de la Química Delita Graniel Donde practicamos Todo tipo de análisis clínicos Y microbiológicos Estamos en Lerdo 508 Colonia Centro Teléfono 334-1831 Y en Píllate Colutilla Laboratorio de la Química Delita Graniel En Comalcalco Copy and Print Centro de copiado E impresión Especializados en copias Blanco y negro Y a color Tabloides en varios tipos De papel Además escaneos E impresión De planos Y documentos Con calidad fotográfica Visítanos en Calle Arista Frente a Finanzas En Comalcalco Con horario De lunes a viernes De 8 am A 9 pm Y sábados De 8 am A 2 pm Si un documento Deseas imprimir Con nosotros Tienes que venir Copy and Print La piso De 9 pm Carnes y guisados La Lupita Tu comida lista Para llevar Abre sus puertas Con el protocolo De la nueva normalidad Ven y prueba Nuestros guisos Tradicionales Por kilo O tacos Cochinita pibil Horneado de cerdo Barbacoa Pollo en rajas Ensaladas frías Y mucho más Todos los fines de semana Te consentimos Con picadillo de gallina Costillitas horneadas Y moronga Recuerda que por tu salud Implementamos Tapetes sanitizantes Cubrebocas Gel antibacterial Distancia adecuada Y solo 5 personas Al interior Servicio domicilio Al 3344481 Carnes y guisados La Lupita Tu comida lista Para llevar Por fin llegó Tu programa sin filtros Un espacio pensado Especialmente para ti Donde charlaremos Sin reservas Ni tapujos Así sin filtros Soy tu amiga Anabel Picos La Culichi Y tenemos una cita Martes y jueves A las 7 pm Solo por Canal 10 Desde La Chantalpa La televisión Más cerca de ti Hoffman Jardín de Niños Ven e inscríbete Contamos con las áreas De prematernal Maternal Y preescolar Horarios flexibles Para ti Para tu mayor seguridad Contamos con Circuito Cerrado Para mayor aprendizaje Contamos con Lectoescritura garantizada Inglés, francés Y computación Visítanos En Boulevard Adolfo López Mateos Con Malcalco Tabasco Para más información 9333342718 Hotmart Jardín de Niños Aumenta tu diversión Con productos originales Tabasqueños Juega la original Lotería Choca Para 10, 20 y 50 jugadores Serpientes y escaleras Chocorama Rompecabezas Uno tabasqueño Y el nuevo diccionario Choco Con las palabras Más usadas Del modismo tabasqueño Sin olvidar Los tradicionales Potes de peltre Y demás recuerdos Del estado de Tabasco Llama ya Al 933-148-3090 Visítanos en Facebook, Instagram Y Youtube Como Lotería Choca Para ver nuestras promociones Consume local Producto cultural Lotería Choca La original Tabasqueña Ya estamos de regreso Chicas De nuevo Igual pues Por ahí nos estuvieron Platicando acerca de Cómo va el partido De fuerza por México Ya han escuchado Hablar ustedes A ver platicanos Bueno yo La verdad Yo no soy mucho De política Francamente Lo digo abiertamente No me gusta La política Muy poco Pero el día viernes Este Pues estamos Es nuevo partido Así es El nuevo partido De fuerza por México Este Es un partido Eh Está En la cual Su presidente Nacional Se llama Gerardo Gerardo Islas Maldonado Según Dicen que Ese partido Eh Le dieron la pauta Para Para O sea Le dieron O sea Este lo aceptaron Y ya no sé si Supieron que este Margarita Zavala La esposa De El Quiso abrir Su partido Político No lo aceptaron Por aceptar este Y este es un partido Que viene con mucha fuerza Eh Pues a nivel nacional Y principalmente Aquí a Tabasco Algo padrísimo Es que les están dando La oportunidad A los jóvenes Por ejemplo Lupita Tú a lo mejor Tienes O su sueño Es Tener algún Cargo político Este O pertenecer a A ¿Cómo te explico? A una organización A una administración O algo Aquí te dan la oportunidad Obviamente Tienes que ir Pues haciendo tu militancia Pero a qué voy Que le están dando La oportunidad A mucha gente joven Y pues mencionaban Igual de que En las boletas Sin agraviar a nadie Sin ofender a nadie Siempre aparecen Prácticamente los mismos ¿No? Por ejemplo Manuel Andrade Con otro partido Con otro partido Este Andrés Graniel Que acaba de salir De la cárcel Hace apenas unos meses Y ya se está postulando Otra vez Para el centro Entonces son cosas De que en este partido Pues van a evitar Y omitir El reciclaje De personajes ¿Cómo ven? Tienes el punto de vista De verdad? Sí, 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 sí Bueno Ok Pues sí, claro Compártelo Pero sin agraviar A nadie En general Yo siempre He visto mal Que haya tantos Partidos políticos ¿Por qué? Porque en cada partido Político Es mi punto de vista Personal Ahí en casita Tómalo en cuenta Es mi punto de vista Personal De lo que yo pienso Va a hablar En un modo serio Me va a poner los lentes Fuertale Es que cuando yo hablo Tiro a matar La neta Porque hablo con fundamento A ver, dale, dale Lupita Ahí te va ¿Por qué yo estoy en contra De que haya tantos Partidos políticos? Porque de nuestros impuestos Salen para pagar Cada cosa Y un Campaña Exacto Y un cierto porcentaje De nuestros impuestos Va destinado A campañas políticas Y a partidos políticos Entonces Cada vez Se le paga Un poco más A los partidos políticos Entre más partidos políticos Existan Más impuestos Nos van a seguir quitando Cuando realmente El dinero de los impuestos Debería utilizarse Realmente en Educación Y salud Génesis Así es Es totalmente cierto Lupita Pero de igual forma La Pues la iniciativa Que tienen Al reclutar Gente joven Creo que es un inicio Es un buen inicio La verdad es que Yo como recién egresada La verdad es que buscamos Esa oportunidad Del hecho de Buscar la experiencia Porque pues nadie Nace con una experiencia De 10, 5 años Entonces Se le tiene que buscar Entonces Tampoco Nacemos con una palanca De por vida Y que nos meten A algún lugar O sea Necesitamos la experiencia Los jóvenes Necesitamos Pues un lugar Donde nos den La confianza Para poder Para poder Desenvolvernos Así es De hecho En este Bueno Si producción Me repite La fotito Les voy a decir Con quién Por ahí Una de las fotos Aquí estoy Con el licenciado Manolo Cabrera La licenciada Baeza El señor Manolo Es el Secretario General A nivel estatal De comunicación Y la licenciada Alejandra Baeza Es la de Vinculación Y la verdad Que siempre Nos reciben Con mucho cariño Y pues bueno Mis mejores vibras Y pues que sea Lo que Dios quiera Y pues a echarle Muchas ganas Con este partido Por ahí Me hicieron Pues la invitación Y pues por ahí Vamos a estar Constantemente Acompañándonos Les recuerdo Que Canal 10 Ah bueno Él El señor Que está de blanco Es el licenciado El licenciado William Fuentes Que es Él Se parece que Es el El representante De este partido A nivel estatal Es el El presidente estatal William Fuentes Sánchez Ok Oigan Chicas ¿Cómo me veo de lentes? Se te ven increíbles Ah Intelectual Ay miren De hecho Estos lentecitos El día de hoy Este Por ahí Nos hicieron La donación Nuestros amigos De óptica G Que está ubicada Aquí en calle Lerdo Que justo en frente Ay no importa Aunque me regañe Producción No importa En frente De la Universidad Los Ángeles Miren la calidad De estos lentes Que padres Me gustaron A ver si producción Me presta La fundita roja Que está por ahí Para que le dé Exactamente Fíjate que está Justamente En frente De la calle Lerdo De hecho Bueno lo comparto Mira Dirían a veces Juventud Divino tesoro Pero esta juventud Ahora como que ya Estamos muy ciegos ¿No? En la computadora La tecnología Quiere decir La tecnología Nos está absorbiendo Cada vez más Y cada vez estamos Más en contacto Con eso Así es Estos lentes Son antirreflejantes ¿Por qué? Porque yo Pues utilizo mucho Lo que es el celular La computadora Entonces Me dijeron Mira Estos son Para que tú Los utilices Con tus herramientas De trabajo Y aparte Me hicieron la graduación Tengo un desgaste Cañón En mi vista izquierda En la vista izquierda Y pues ya me van a hacer Unos lentes Con aumento Y todo el rollo Porque si Me dijeron Que lo tengo que utilizar Por dos años Para que pueda curar Ese mal que tengo Les voy a dar Miren Me lo dieron Hasta con la fundita Aquí está Aquí está la fundita A ver el unboxing Su toallita Su líquido Para cuidar El antirreflejante Y por aquí A ver Aquí tengo Exactamente Se llama Optica G Que está ubicada Les recuerdo En calle Lerdo Enfrente de la Universidad de Los Ángeles Es calle Lerdo Número 408 Enfrente de la Universidad de Los Ángeles Y ¿Saben qué es lo padre Lupita? Génesis Que ahorita tienen Por ejemplo El par O sea Si tú quieres Dos pares de lentes Te los dan Dos por 900 pesos Y si te hacen el examen Muy bueno Muy bueno Una persona preparada Ahí haciéndote el examen De hecho Por primera vez En mi vida Me hice un examen Y yo dije Wow Y justo a tiempo Justo a tiempo Estaron en una sillita Y me dijeron Este Puedes leer Hasta qué número Puedes leer Y así Ya hasta que Hasta que dije No ahí no puedo leer Y me graduaron De diferente ojo Cada O sea Es que en En cada ojo Tenemos Yo por ejemplo Tengo más en el izquierdo Que en el derecho Pero los dos Los tengo Fatal Hasta ahorita No No tengo Problemas de vista Pero igual No dudo No dudo Que pronto Ya empiece Es que Es que ahí les va El detalle No es de que Que si lo tengas O no lo tengas Es que no te das cuenta Ajá Porque yo Les voy a ser franca Yo fui Porque realmente Sentí que de noche Ya cuando de estar Mucho tiempo en el teléfono Me empezaba a arder Mi vista Y se me ponía roja Entonces por ello Fue que dije Oye Aquí hay problemas Y ya fue que Me fue a hacer mis lentes Lupita ¿Tú cuánto tiempo llevas Con tus lentes? Uff Ya perdí la cuenta De los 20 Un poquito menos De los 19 años No más Pero o sea ¿Por qué Te dijeron O tú ¿Cuáles fueron tus síntomas? Siempre veía borroso Sí pero O sea Bueno Es que hay personas Que ven borroso De lejos Yo creo que El principal El principal síntoma Es cuando Te empieza a doler La cabeza Cuando Llevas mucho tiempo Ya sea En frente de una computadora Empiezas a forzar La computadora Viendo Ciertos aparatos Electrónicos O leyendo Viendo TikTok Pero Normalizamos Normalizamos Mucho El hacer El achiquitar los ojos Lo vemos como que normal Y es realmente Una señal De que nos hace falta Una graduación No, no, no Pues de aquí Una servidora Está Segatona Hoy es Es ratito Ay no Pues qué juventud Divino tesoro Dice yo Ni yo Realmente dice yo No los necesito Y mira ya tú Lo estás necesitando Pero bueno Es parte del trabajo Chicas ¿Cómo andamos por ahí Con los compartidos? ¿Cómo andamos Con los comentarios? Bastante Hay muchos distribuidores De contenido Chicas Igual aquí Les vamos a A compartir El día Miércoles Va a estar con nosotros César Corz Joven Guapísimo La verdad que está Guapísimo Está súper bombón El muchacho Nuestro amigo César Corz Va a estar con nosotros De hecho Aquí Le voy a enviar La imagen Aquí A producción César Corz César Corz Un talento Tabasqueño Para diseño Que mi respeto Este por ahí El otro día Con sus covers Un cover De hecho Se está Porque viene con todo Hay que apoyar El talento Hay que apoyar El talento Tabasqueño De hecho Este Él va a estar Con nosotros Aquí El miércoles No se lo pierdan No se lo pierdan Aquí vamos a tener A César Vamos a A ver chicas ¿Qué se me ocurre? Vamos a presentar Un video de él Va a tocar la guitarra Así que vayan Haciendo sus melodías ¿Quién quiere que le cante? Vamos a ir preparando Una que llegue Igual Y si en casita Tienen una que digan Pónganme esa igual Ay, sí, 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 sí De hecho Ahorita Bueno, ahorita Que me dice producción Les vamos a A pasar el flyer Pero bueno Este, vamos a leer Por aquí Unos saluditos Dice ¿Tienes los de Algunos? Saludos al programa Aquí la tarde Y a las conductoras Atentamente Daniel Fernando Blas Graniel Un saludo Para Daniel Que nos está sintonizando Daniel Fans Número uno Aquí de Canal 10 De La Chontana Saludos Saludos Aquí está el flyer Aquí lo tiene listo Producción Nuestro amigo César Corz Cantante Va a estar con nosotros El miércoles 24 de febrero Ya saben En punto de las 6 de la tarde ¿Cómo ves Génesis? Increíble No se lo pierdan Vamos a estar platicando Nos va a cantar Unas cancioncitas Va a ser muy ameno Así que no se lo pierdan A conocer este talento 100% tabasqueño Paraíseño aparte Y paraíseño Vecino Tiene talento Saludos a Doña Mari Gutiérrez De La Colonia Guerrero Que está viendo el programa Saludos a Doña Mari Saludos Doña Mari Saludos a la familia Pérez De Madero Paraíso En Madero siempre nos ven Un saludo A toda la gente de Madero Igual aquí Por aquí tengo saludos Saludos a la señora María Hernández Y a la señora Marta Castellanos De Norte Segunda Un abrazo enorme Hasta Norte Segunda Besos La verdad es que estamos Muy agradecidos Dice saludos a la Bueno a la familia De Madero Paraíso De igual forma Queremos enviar un cordial Saludo a toda nuestra gente Pues que siempre Estén en sintonía La Colonia Santa Amalia La Colonia Solidaridad Igual enviamos un saludo A la Culichis Que es la La amiga la Culichis Oigan ellas Mañana en el programa Sin filtro Vamos a tener Como invitado A Iván Que sea Iván este Ay no recuerdo El apellido Iván Pero todos Todos lo conocen Como Iván De cuarenta grados Alberto Iván cuarenta grados Va a estar Buenísimo el programa Mañana igual Va a tocar en vivo Para bailar un ratito Así es A ver por aquí Vamos a ver Cuántos hashtags Por aquí tenemos A Daniel Un montón A Stephanie A Ibed A Daniel Muchísimas gracias Por querer participar Y por querer Esa hermosa Y deliciosa bandeja De pan Pero el que se la gane Ahora sí que la reclamen Ahora si no nos vayan a dejar Con el regalo Extendido así No pasa Les baila suerte Si no la reclaman Este pues yo Nos vamos a ver En la necesidad Porque ya es un Ya pues ya saben Que nuestros amigos De pan de Poza Rica Pues no la tienen que dar Pues ni modo Canal 10 Se va a tener que sacrificar Ni modo Mira aquí tenemos La imagen Mañana el de Sin Filtro Aquí está Iván Contreras Iván Contreras Mañana va a estar En tu programa Sin Filtro En punto de las siete De la noche Con nuestra amiga Anabel Picos Y Josh Purelo Un abrazo güerito El güerito consentido De Canal 10 De La Chontalpa Oigan Y tocando el tema Igual De la gente talentosa No sé si producción Me puede por ahí Preparar Si encuentra por ahí Las imágenes De un caso viral De un niño Que Inició sus botanitas Con camarones Sí así es Muy bien ese niño Dice De hecho Les voy a leer Por aquí repito La nota Dice A ver bueno Mejor lee la tulupita A ver Lo bueno Que ya trae lente Niño tamasqueño Con sus propios ahorros Crea su propia marca De botanitas Botanitas Tiburoncín Suena como Al de Nemo Tiburoncín Sí Creo que le encanta Nemo Ahorita le Vamos a Esto fue en Huimanguillo Niño Huimanguillense Emprendedor Con sus ahorros De sus ventas De churros O sea que ya Ya era emprendedor Desde antes Ya lo trae Ya tenía esa actitud Que quería salir adelante Así es Que vendía a los Alrededores de la central Camionera y mercado Público Decidió crear su propia Botana De camarón Para así poder Seguir ayudando A sus padres Ay que bellísimo Que hermoso El pequeño Carlitos Mejor conocido Por su nombre Sombrenombre El Tiburón Ha decidido Emprender Es un gran ejemplo Para la niñez Tabasqueña Realmente es de los talentos Que se deben De aprovechar Y apoyar Ahí está Es él el que está En su Ay que bello En su propia Qué bello Yo quiero llorar Con ese niño La verdad Qué orgullo debe sentir Su familia De tener un niño Que haya emprendido De esa manera Que tenga la iniciativa Tan pequeño De apoyarlos De que no se pongan limitantes Y miren Qué hermoso Realmente hay maneras De salir adelante Como él lo está buscando De manera honrada Sabiéndose ganar El pan día a día Sabiendo que Es una lucha constante En la vida Y que no todo Puede ser De manera fácil Así es Nuestro amigo Bueno Yo digo Nuestro amigo Carlitos Tiburón Carlitos Tiburón Sí Tiburón Precioso Se hizo muy viral A través de todas Las redes sociales Pues realmente Es que realmente Es lo que se debe Servir Lo que suma Lo que realmente Te puede Lo que motiva Lo que motiva Salir adelante Así es Pues miren Hoy en día Yo creo que el tema De las redes sociales Estamos en la era Del internet Es algo que tenemos Que aprovechar Para Todo de manera positiva Y a nuestro favor Así es A mí me gustó muchísimo Que no solo Canal 10 de La Chontalpa Sino muchos medios Compartieron esta noticia Y se merece Toda la atención Que se le está dando A este niño Claro que se la merece Sin embargo Yo creo que es un niño Que más adelante No solamente va a vender Botanitas Sino va Se le va a ocurrir Algo más Así es Así empiezan Así empiezan Las grandes empresas Siempre fueron pequeñitas Las grandes mentes Así comienzan Siempre fueron pequeñitas Oigan Ya para finalizar El tema de redes sociales Fíjense que yo Les quiero compartir Un punto de vista A ver Cuéntanos A ver Ustedes digan Miren Este No entiendo Cómo para O sea Realmente la gente Nada le embona ¿Por qué? Porque por ejemplo Canal 10 Cuando estuvimos Con lo del rollo De Chaolín Y todos se fueron Como pum Se fueron encima De que compartiéramos Cosas que ayudaran Un poco más A la sociedad Cosas que aportaran Para bien Pues yo siempre he dicho En gusto Se rompen género Somos un canal De televisión Tenemos público Para todo Quien no lo quiera ver Simplemente que no lo vea Deslice y punto Y ya Y no hago mis comentarios Negativos Aunque ojo Yo siempre he dicho Que la gente Que hace comentarios Negativos En una red social Cuando ni siquiera Le han hecho nada Es gente que es infeliz Frustrada O simplemente Es gente reprimida Que está viendo Lo que el otro Está Exactamente Está viendo Lo que ellos Quisieran hacer Y no lo han podido hacer Y ahí se ven frustrados Y ahí sacan Todos sus hate No aplican la frase Del día de hoy De nosotros Exactamente Lo que no Lo que no te guste Quítale tu atención Que ya Déjalo pasar Entonces Este Ahorita En Canal 10 Este Por ejemplo Hemos Le dimos la pauta A un muchacho De allá De Colutilla Se llama Juan Diego Que no tiene Sus manos Y sus brazos La verdad Que es un niño Con un caso especial Y que padre Que él Pinta su sombrero Los pinta con sus pies No sé si ya lo vieron Por ahí No, no, no Y bueno que con las dos manos No De caricoleo No sale Con sus pies Hay personas Que pintan así Con sus pies Y la verdad Cuando veo esas notas No hombre A mí me dicen Me arruga el corazón Y digo Qué increíble don tiene Entonces Ahí es donde yo voy Ahí la gente sí No comentó nada No lo compartió tanto Ni para bien Ni para mal Ni hubieron tantos comentarios Es que mientras sea Es que mientras sea nota amarillista Siempre la van a compartir Al máximo Porque es lo que la gente El morbo No nos educamos aún Estamos en pleno siglo XXI Y no nos educamos A compartir lo que realmente Nos suma Sino lo amarillista Lo que llama la atención Ah El chismito El chisme Y por ejemplo Hubo otra nota padrísima Igual De una reflexión Muy bonita Igual Como que Ay Esa nota O sea Es una nota Es una reflexión Muy bonita Pero créeme que igual Y a lo mejor Y la gente que comenta Es porque no le parece Pero bueno Ya es cuestión de cada quien Pero yo creo que la gente Que realmente le llega Este Son las personas Que no tienen la necesidad De plasmarlo Exactamente Tal cual Sino son personas Que lo leen Lo analizan Y se lo guardan Y es que así debe ser Es correcto Así debe ser Lo que Tú creas que te sume Igual Y no es tan necesario Exponerlo Y que sea tan signo Para ti De hecho Ahí está Miren Ahí está Está bellísimo Está hermoso Miren eso Lo amé No hombre Eso sí merece ser compartido Eso sí merece ser viral Eso sí merece que le demos Toda la atención Y por ejemplo Cuando vayan a comprar Por ejemplo Se encuentren con este No pidan No No lo hagan El sacrificio que le está costando Y el talento Con el que cuenta la persona Como para que pidan Oye cuánto es lo menos No se vale No lo hagan Amigos No se vale A él ni a ningún emprendedor Eso no se vale No se vale para nada Pero miren eso Eso tal cual Es un don de Dios Que le dio a esa persona Quizás no le dio sus manos Pero miren lo que puede hacer Con sus pies Increíble Talento increíble Increíble Es un arte Y por ejemplo Igual este Es que igual A un principio Pasamos una cápsula Ay miren Ese está bellísimo Ese está bellísimo Bellísimo Estos sombreros Qué precioso Lo pueden encontrar En Facebook Como Juan Diego Juan Diego Juan Diego Así lo encuentran Juan Diego Ese me encantó Ese está padrísimo El de las mariposas Está increíble Todo está súper genial Chicas Pero llegó la hora De hacer nuestra dinámica A través de las redes sociales Ya están listos A ver Como esto es mucha Hace ratito aprendí Mucha tecnología A ver Qué aprendiste Te lo juro que Hasta pena me va a dar De decirlo Pero Me acaba de enseñar Lupita Una aplicación No una aplicación No era aplicación Entonces ¿Qué es? Es una herramienta Que trae tu celular Y no la habías descubierto Ah Porque aplicación no es Ay mi amor A ver Pásalo ahí a Genesis Que es la La que sabe Entonces Pásalo a la chica Gemma A la Gemita Así me dicen mis amigas Gemita Gemita ¿Cómo la Gemita? ¿Por qué le pusiste Gema? Bueno Aquí brevemente Primeramente fue porque Hay una canción Que cantan los mariachis Que me gusta mucho Que se llama La Gema Preciosa Me encanta Y a mí Esa canción Me hace pensar En mi mamá Y mis hermanas Que son como Como los tesoros Más preciados Que tienes en la vida Que es tu familia Tu mamá Tu papá Tus hermanas Entonces yo dije Bueno La Gema Es un Es un buen nombre Está bonito Y asociado a esa canción Y lo utilices Como tal y su Ajá Y va la Gema A ver Y va la Gema ¿Cómo vamos con ese sorteo De esa charola? A ver Vamos a Entrar Entonces ya De una vez Les aviso Que ya están cerrados Los comentarios Cerrados A partir de ahorita Ni un comentario Más Juega De hecho ¿Cuántos comentarios Está ahí en total? Ahorita lo voy a checar Cuántos fueron Muchísimas gracias Por haber participado A todos De verdad Gracias por sus compartidas A ver Cuántos comentarios Hay en total Trescientos setenta y cuatro Comentarios Ok Hasta el momento Cuarenta veces compartido Gracias Excelente 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 Ahí está Ya abrió la aplicación Vamos a ver Con la producción No quería No me quería abrir Todo es en vivo Sin trampas Qué nervios Qué emoción Todavía estamos Todavía estamos Generando Cargando la La publicación Para poder Conectarla Con la Pero les repito Hoy sí reclamen Su charola No la dejen pasar Ay hoy Como que no quiere Como que se quiere Quedar la charola Como que se quiere Quedar la charola Aquí en canal diez Estamos haciendo No como engancias No No quiere cargar Ay Dios mío Estamos totalmente En vivo Esto es válido O estás conectado Al wifi O te De hecho ya me Desconecté al wifi Porque era el que Estaba fallando Eli se salió De tu cuenta Ay no me digas Sí A ver Cómo que se salió Ay no Por Dios A ver vamos a ver Aquí No quiere No quiere A ver déjenme A ver ustedes Por mientras Háganme plática A ver Lupita Dime cómo Cómo te dio Por escoger Esa falda bellísima Que yo no la vi Es de la nueva temporada Sí la verdad es que Yo me levanté temprano Y dije Como estoy de vacaciones Ay qué bellísimo Este me puse a hacer ejercicio Y como tienen un pendiente Con mis papás Dije Ahorita voy de una vez A casa de ellos Y paso Y una vez Como me queda De paso La boutique De dinarza de boutique Voy a ver qué hay Y pues me encontré Con esta falda Que estaba ahí Justo ahí Y dije Qué blusa Le meto Este bodie amarillo Y ya que estaba Y ya que estaba en mi casa Dije Será que le meto Unas zapatillas Qué le meto Y para hacerlo Unos botines Se hace como Un toque bohemio Y con los sombreros Por ejemplo Si salen de viaje Y van a un A un viñedo Este outfit Les queda Y con un sombrero De Juan Diego Queda pero Si a la perfección Total La verdad que sí Esta falda me encantó Porque tiene un toque satinado Y se ve increíble Es increíble Es súper suavecita Y los plisados que tiene La hacen súper bonita Porque no es un faldón Así súper esponjado Sino súper delicadita ¿Cómo vamos? Vamos, vamos Estoy esperando Lo que pasa que Tengo como Como que Tengo súper protegido Mi Mi Ahorita Mis redes sociales Porque Ya saben que me hackearon No sé mucho Sí, así es Hace un rato Canal 10 de La Chontalpa Tuvo un pequeño Un pequeño percance Ahí Oye Pero es que La verdad que Mi 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 respeto Porque por ejemplo Este Uno Una persona Puso Ay Extraño Extraño Los Ay Que bello Ay Pues ya saben Para todos Mientras estamos aquí Aquí vamos a estar dándoles Lo mejor contenido El mejor entretenimiento Ay No me llega A ver Por ahí sí Licenciado Eduardo Me puede facilitar Este Su Facebook Abierto En Google Chrome O O sea O sea Que esté abierto Por ahí Lo podemos hacer Allá arriba Allá arriba Como Como allá arriba No puedo subir A hacerlo Este Sí A ver Vamos a esperar Un minutito Más Vamos a esperar Un minutito Más Vamos a esperar Un minutito Más A ver Vamos a ver Por acá nos indican Qué onda No vamos a esperar Es que estoy esperando Es que estoy esperando Ah caramba Si ya la tenía Ay amigos Esa charola No quiere salir Por mientras Pueden seguir comentando Sin ningún problema Porque aún no se han cargado Los comentarios Entonces pueden seguir comentando A lo mejor Y en esos comentarios Ganan Así que sigan comentando Hashtag Biscuits Pan de Poza Rica A ver Por aquí tengo En lo que carga A ver A ver si Si está A ver Chécalo A ver si lo puedes lograr Hacer ahí Bueno A ver Si no A ver Es que estamos Completamente en vivo Y ya pues Nosotros nos gusta Ser Pues realmente Claros Precisos Y concisos En todo Porque no vayan a decir Ay es que hicieron Trampa Que esto Que lo otro No Aquí canal 10 De la Chontalpa Siempre les Pues Es claro Con todo Yo tengo Aquí unos saludos Tony Rodríguez Felicidades Dios les bendiga Siempre Amén Gracias Josué Coto Saludos a Lupita Por parte de los lechugines Un saludo a los lechugines ¿Quiénes son los lechugines? Son unos amigos Pero lechugines Así se dicen ellos Genial Genial A ver Si puedes ahí Este Parece que sí A ver Ya estamos Ya estamos avanzando No También No aparece Su Facebook Ay que tipos Le vamos a pedir acá Al licenciado Eduardo Que ingrese su Facebook Ahí para que podamos Acceder a la aplicación Podemos acceder a la publicación No olviden seguir comentando Hashtag Biscuits Pan de Poza Rica Porque esa charola No quiere salir Ya ahorita tuviéramos el ganador Pero nada más Las fallas técnicas No nos dejan tener el ganador Esta no es falla técnica Esta es falla digital Digital De la tecnología Todo por querer Darles a ustedes Un sorteo Justo Un sorteo De que las personas Que estén comentando Muchas veces Probablemente tengan Muchísimas más oportunidades De ganar Así es Y pues aquí Y no se pierdan Igual nuestro próximo programa El día miércoles A las seis de la tarde Vamos a tener invitado especial César De ahí nos pueden dejar Un mensaje De qué canción Les gustaría que tocara en vivo Con su guitarra En acapella Nos digan Oigan chicas Pueden decirle a César Que me toque esta canción Se la quiero dedicar A mi novia Algo así Súper bonito Igual les recordamos Que nos sigan A través de nuestras Plataformas digitales Estamos como canal Diez de la Chontalpa Cable Sur En Instagram En Facebook En Twitter En Youtube Y pues ya ahorita Ya tenemos Nuestra cuenta de TikTok Increíble Entonces hoy vamos a andar En TikTok Te voy a ser franca Fíjense que el TikTok Me gusta Me gusta entrar a ver A veces quisiera yo hacerlo De los bailes Ya saben Pero pues Si hay muchos bailes Coordinados Creo que eso es tiempo Y no tengo Y no es el tiempo Que no tienes La verdad me gusta mucho La aplicación Si se le da un buen uso Tiene mucho contenido Informativo Mucho contenido De aprendizaje También Hay cosas que te las enseñan Así Súper rápido Entonces está muy bueno Es muy cocina Súper fácil Un minuto Oigan como el otro día Vi que un mango Toda la vida Lo hemos Pelado mal Ajá Vieron que lo cortan A la mitad Y luego le hacen Y listo O sea si ese tipo de cosas Hay muchos videos Realmente Igual Y te va marcando Como de los videos Que has visto frecuentemente Y de esos videos Te va mostrando más El algoritmo El algoritmo te lo va marcando Por ejemplo si te gusta mucho La cocina Y estás viendo muchos videos De cocina Y luego automáticamente Te aparecen todos los videos Y te aparecen unos tips Buenísimos Buenísimos Que no lo encuentras En ningún otro lado Hasta para hacer la dieta No va a ver Producción nos indica Que onda Se va a poder abrir La red No se va a poder abrir Que vamos a hacer Esa charola Se va a quedar acá No se va a quedar Solamente necesitamos Que esté por ahí Bueno No me Oye Que bárbaro Como que se está trazando Facebook A ver Dicen Facebook no quiere donar Esa charola Sigan comentando Hashtags Biscuits Pan de Poza Rica Le recordamos Que es una charola Familiar Con una trenza Rellena de queso Ay que delicioso Y sus característicos Biscuits Calientitos Así es Los biscuits Calientitos Que oren deliciosos Listo Ay por favor Ya Ya estoy ansiosa Bueno aquí está Canal 10 de la Chontalpa Ahí está Pásalo a la experta Ay listo Ahora sí Ya estamos buscando Listo Tenemos Que esto es real Ya estamos cargando Los comentarios Vamos a poner El hashtag Porque obviamente Solamente van a participar Los que pusieron El hashtag De manera correcta Así es Entonces vamos a poner Hashtag Biscuits Pan de Poza Rica Qué emoción A ver ponselo Ahí le pones En el club Para que lo chequen Que estamos haciendo Las cosas 461 comentarios A ver producción Ahí está Entonces ya le damos En comenzar 5 4 3 2 1 Carlos Noé De la Fuente Felicidades Lo conoces Sí Sí lo conozco Muchas felicidades Carlos Noé Velo pues Carlos Noé Seamos Bueno pues Muchísimas Felicidades Al ganador Gracias a todas Las personas Que participaron Y pues Les invitamos A que estén Atentos Porque próximamente Vamos a Tenemos unas sorpresas Para las mamitas Igual ahora Para los reyes Del hogar Que viene El 30 de abril Canal 10 Va a estar por aquí Constantemente Con ustedes Apoyándoles Ya saben Si usted necesita Por ahí Unos lentecitos Si ya le doy De la vista O algo Les recuerdo Que Optica G Enfrente de La calle Lerdo Van a encontrar Unos lentes ¿Dónde era la disco? Ajá Este No era la din Era Ay Ay Caoma O no Este Era El hotel Caoma ¿No? El hotel Pero la disco Era Siempre habían Tardeado Sí O sea ¿Quién no fue Una tardeada Esa disco? Hay una universidad Así es Así es Cocoa Exactamente Gracias La Lito Ya no fue Mis tiempos En nuestros tiempos Sí Ya no Ya no Me iba a mis hermanas Mis papás Pero ya Ya no Hasta el otro día Me encontré ahí A mi esposo Y le digo Ay Sí Sí Porque han subido fotos De muchísimos años atrás Hasta lo veo Ay Míralo Hasta ¿Quién es esa mujer Que está al lado de ti? Amiga Lo que no fue Entueño Que no te hace daño Pero es que la mujer Es así Amigas Amigas Estoy Nos están mandando Ya que ya tenemos Que despedir Bueno Que nuestro amigo Se comunique Para reclamar La charola De los Biscuits Pan de Poza Rica Así es Y yo les presumo Este Miren Este vestidito Padrísimo A ver Párate Que se pare Que me indique Para que yo me pare Aquí tenemos Ay A ver Aquí está Aquí está Este vestidito Padrísimo Aquí se los estoy Mostrando De nuestra amiga Tania Dinarzade Está increíble Lo que es Hasta el detallito En la pierna Lupita Bueno Yo traigo un body Y una falda Plisa Esa falda me encanta Está divina Miren ese brillo En cámara Se ve increíble De nuestra amiga Tania Dinarzade La tela está súper Suavecita Está increíble Y el detalle El cinturón También lo hace Para que te haga Más cintura Ahí les dejo El lápiz Va nuestra Ahorita venimos Cien por ciento Dinarzade Vean este bellísimo Vestido De lunares Con rojo Se ve increíble Con este detallito Los solanes En las mangas Sí Se ve precioso Me encanta Está divino amigos Entonces ya saben Dinarzade Botiga En calle Juárez Nuevecientos once A dos Locales De esta feta Así es Y pues nos despedimos Con mucho cariño Nos vemos el miércoles En punto de las seis De la tarde Este fue tu programa Aquí la tarde Un espacio Para ti Hola soy tu amiga Lupita Flores Les saluda su amiga Génesis Romero Soy tu amiga Elisa de Paz Y te invito a que no te pierdas Tu programa Aquí la tarde Aquí la tarde Aquí la tarde En compañía de una servidora Y de nuestras amigas Génesis Romero Y Lupita Flores Solo por Canal 10 De la Chontalpa La televisión Más cerca de ti De la Chontalpa De la Chontalpa De la Chontalpa